nada más y déjeme empezar otra vez porque tenía el micrófono muteado voy a empezar una vez más repito un smackdown histórico con la introducción de rey misterio al salón de la fama quiero empezar este vivo en directo con esa introducción porque creo que el chamaquito en el muchachito de ya de san diego california con raíces mexicanas ha logrado llevar la lucha libre a niveles nunca visto gracias a su talento bueno mi gente entre entren ahí que opinan ustedes de esta introducción de rey misterio uno por uno uno por uno a la vez ahí hablen ahí mi gente de whatsapp yo pieno que es una excelente decisión de parte de wii que induzca misterio más que ha sido muy fiel a la compañía sigue activo y más que a la edad que tiene da muy buenos muy buenos combates y habilidad el hombre del 619 señores introducción de salón de la fama ya tú sabes todo el mundo lo hablo yo hablo yo dale dale juanca que tú opinas bueno rey un grande de la infancia de todos y merecidísimo el donde de rey muchos logros y tú te lo esperaba o no te lo esperabas dime dime había rumores no habían rumores yo sé que yo sé que yo no yo no yo yo no lo esperaba yo en mi opinión no me lo esperaba para nada o sea yo me lo esperé pero no para este rosa me sino para los tres años siguientes ahí si tuve pero no en este y no vi ningún rumor de que el misterio iba a ser inducido en este año y en el próximo tampoco y yo pensaba que re iba a ser inducido más adelante ya yo tampoco me lo esperaba no pero la verdad es que si no lo mejor porque en verdad rey así que está siendo muy fiel al compañero yo espero que siga su sueño dos años más y y otro dato mi gente wwe backlash en vivo en directo desde puerto rico ricardo dímelo ahí ricardo es otra noticia que ha salido a mí me da mucho gusto pues que que lo induzcan al salón de la fama a mí ese tipo merece mucho ese tipo de muchos a mí me gustaron ver tus luchas y pues se lo merece la verdad claro 100% muy buena decisión ahora vamos a ver quién va a ser el de el siguiente después del misterio será batista grab muta o quién va a ser un maga dragon league dragon league lo más probable que sea un maga sí en verdad saludo para la gente del chat saludo para la gente de puerto rico ser y el saludo para sebastián ramos 2.0 saludo para bautista motín que está en el chat soy yo ahí está activo 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 yo te digo a ti yo te digo a ti yo creo que este era el tiempo perfecto para el misterio tiempo perfecto era este dime dime ricardo ya vi ya vi una imagen déjame chequear déjame chequear lo voy a mirar voy a mirar voy a bajar para acá ahora me entré moviendo esa imagen no me joda loco es que ricardo te está pasando este es el mismo que nací en youtube este es random pinche ricardo pero ¿qué se esperan de Backlash? ¿qué? de Backlash en puerto rico ¿qué es? ¿cuáles son sus expectativas? yo creo que va a ser pues lo que se estaba rumoreando para Backlash todo eso es verdad tremendo evento no si es que ya está confirmado sí está confirmado pero yo espero que Backlash sea un gran evento o sea no sé yo pienso que que va a haber algunas de Backlash